¿Dónde están los que vinieron a perrear? ¡Sea! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Todo el mundo arriba loco que pasa! ¡Eh! ¡Oh! Así que salte pa' la calle y sólo prendelo La policía ya no llega así que enciéndelo Hacemos party sin permiso así que préndelo ¡Préndelo! 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 Así que salte pa' la calle y sólo prendelo La policía ya no llega así que enciéndelo Hacemos party sin permiso así que préndelo ¡Préndelo! ¡Préndelo! Dale conmigo a todo, sólo que se rompa el piso Tú te pones como gata con tu pelo liso Se corta bien bellaca pero sin permiso ¡Oye! 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 Vente pa' y muato, guato, guato Así que suelte pa' la calle y solo préndelo La policía ya no llega así que enciéndelo Hacemos party sin permiso así que préndelo Préndelo Así que suelte pa' la calle y solo préndelo La policía ya no llega así que enciéndelo Hacemos party sin permiso así que préndelo Préndelo Majercito fumémon un pito Y de nuevo nos bajamos lo oscurito Dejame tocarte ese culito Si me baila reggaeton vexito ¡Arriba! Tengo el party, la weed y las cromies Tenemos culo, te tengo mucha honey Me importa el pico, el moni Si te tengo por la noche cabalgando el pony ¡Arriba! ¡Arriba la cama de tu color cara! Mírame de frente, tengo tantas ganas Hacerte pago el taxi, verte pa' mi casa Me gusta tu carita, tu ropa, tu cama En el jardín solo riego tus planquitas Mírame fuerte, yo soy tu gatita Se le cita, comemos pizza Nos tocamos bien, pero se medita Así que salte pa' la calle, solo préndelo La policía ya no llega, así que enciéndelo Hacemos party sin permiso, así que préndelo Así que salte pa' la calle, solo préndelo La policía ya no llega, así que enciéndelo Hacemos party sin permiso, así que préndelo Un aplauso para el mismo grande Si a la casa caes en el pa' un neo perreo Un ruido fuerte por el neo perreo ¿Qué pasa ahí? Manos en el aire 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 Manos en el aire